qué tal amigos les voy a decir un review después de un año de uso de la cartera traybax contour no les voy a hablar de las especificaciones peso capacidades no esto es después de un año de uso valen los tres mil pesos mexicanos los 140 dólares no que nada no es para billetes no es para billetes porque porque aquí en mexico utilizamos muchos billetes todavía aparte de las tarjetas entonces el día estás metiendo y sacando metiendo y sacando y con los ajustes pues queda como tu mamá así entonces me te sacas me te sacas entonces vas ahí y lo usas de esta manera como abuelita no encajas ahí y te la llevas y no está bien no queda ajustado dependiendo la cantidad no entonces esto no queda perfectamente seguro entonces para traernos dos billetes esto es para que de nuevo stock pues nomás le metes dos billetitos y esto queda así es piel no se estira es natural pero se estira pero no se contrae entonces aguas con la cantidad de dinero no yo uso 25 billetes al día entre ferias humo resto termino con dos billetes termino con 30 y eso pasa no otro inconveniente es que la tarjeta de arriba se va a madrear siempre la tarjeta porque porque es metal es un marco de metal que va a hacer fricción con las tarjetas siempre te la va a hacer fea esta tarjeta de mercado pago es de las más bonitas que hay y siempre se madrear el chip tienes que usar la tarjeta de arriba esta ya no sirve esta la uso nomás para de protección para las demás entonces la tarjeta que está aquí arriba siempre se va a madrear el chip ten cuidado te pasa con la tarjeta de banco vas a tener que ir por otra tarjeta de débito de crédito aguas madrea el chip esta cartera es para puras tarjetas y dos billetes ese es el resumen que les voy a dar el color hay cuatro colores red box tobacco brown mississippi mod steel gray y black adivinen que color es este este es el steel gray steel gray lo compre como a los seis meses venia con un tobacco brown que terminó pareciendo mississippi mood dicen que tiene una patina muy hermosa y que se ve el uso lo dudo mucho se ve horrible se ve mejor la vieja todavía que el steel gray ahora les voy a mostrar el color steel gray natural así viene el steel gray en otro accesorio de trade box que si se ve muy bonito pero si va adquiriendo la patina esta que es en otro piel es en otro formato es quizá en una mayor área donde se va a ver mejor la piel con la patina mira estás pagando por tres mil pesos para que tu tarjeta tu cartera sea presentable quieres que se vea una cartera de tres mil pesos de 140 dólares quieres que tenga presencia entonces estaba así si te va a durar 65 años si te vas a morir primero tú y la billetera va a seguir la tray box con tu va a seguir pero no va a seguir presentable no se va a seguir viendo bien no que va a envejecer de forma divina no es cierto no es cierto envejece culero hay sudor apenas que seas oficinista y la usas en el saco pero si sudas y la usas para todo dinero y si es tu tarjeta de día a día cabrón o sea es algo que usas es parte de tu día a día va a quedar a deber va a quedar a deber trate mucho de amar este producto tanto que soy de los pocos que tienen una edición especial esta edición especial la llamada la llamada iris de scent blue o algo así azul incandescente o igual es de acero trae piel negra vamos a comprar rápido la piel negra con el estilo de ley ya se ve este ya se ve lodoso no café oscuro así que di hondo café culo podría decirse bueno volvamos a esta belleza no nunca la he usado es de colección es de marco de acero con algún tipo de tratamiento térmico para cambiar los colores en las fotos se ve increíble no se veía un degradado un azul muy intenso aquí la verdad no tanto pero esta bonita esta bonita aquí le hicimos este langer de acá para tirar rostro es la misma versión todavía hay esta me costó más barata que la de titanio menos de 200 dólares igual carísima es que a mí me gustaba mucho este producto sí 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 quiero que funcione no lo único malo de haber comprado esta esta nueva es piel y te van a decir trae sus defectos ok cualquier cosita cualquier cosita se raspa y despierta no no son vacas perfectas vamos a ver el color y ahí hay un puntito blanco ese puntito blanco mi toque mi trastorno obsesivo compulsivo como que es un tratamiento de calor tipo anodizado del titanio verdad se iba cambiando yo creo que éste depende de temperatura en el acero lo van calentando no por áreas es la misma función que la otra no se las quería presumir porque es edición especial y ya no la venden y también se va a ver culera con el tiempo la pierde entonces aquí vamos con esto por lo que cuesta un producto de tradebacks por lo que cuesta una cartera tres mil quinientos pesos cuatro mil pesos más los taxis más los tú pagas todas las nalgas quieres que llegue a tus manos y luego ves los canales de youtube con súper producción y súper chingón y y tomas en cámara lenta y a 60 fps y tú quieres el producto no te lo venden saben venderte los productos no así como mi compa vampiro de no 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 es cierto no es cierto gracias vampiro por tus recomendaciones de dango veras excelente calidad no pues alguien que si la usa bueno este es otro tema volvamos al dango contour un resumen es un producto que me gusta mi estilo de vida no da para para darle uso a esta a esta cartera porque uso muchos billetes y no es para usar con muchos billetes para usar puras tarjetas una cantidad fija de tarjetas y adelante no más recuerda la de arriba utilizar una que no tenga chip el problema aquí es para una cartera de tres mil quinientos pesos que al año se va a ver fea lo vale allá y si ya es muy a criterio yo personalmente no ya no no voy a ver si viendo la edición especial este me voy a quedar esta pero ya no vuelvo a comprar otra otra cartera por lo menos la contour ya no over price no si va a durar los sesenta y cinco años que te dan de garantía no sé si te vas a morir tu primero el problema es que no 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 envejece bien pues si tú me dices que en diez años se va a ver como nueva ok en cinco años es más dame cinco años por tres mil quinientos pesos pues cabrón si es un billete no sé si quiero que se siga viendo bien chingona esto no 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 se ve chingón o sea no se ve curioso al principio cuando está nueva así cuando está nueva no olvídate se ve sensacional pero pasa un año y tú dices o sea tú dices este si sigue viéndose de tres mil pesos no es en un pedacito de fierro con piel pues ya no se ve ya no pantalla pues ya no me entiendes ya no te da el factor guau no se puede llegar a abrir pues si no está bien ajustado entonces es el último resumen lo que vamos a hacer de esta cartera qué tipo de uso pues pura tarjeta no olvídate olvídese del cash no del efectivo proteger la tarjeta de arriba hacer el ajuste para las tarjetas cruces y adelante recuerda el strap hay que cambiárselo cada seis meses porque si no va se va a ver poco presentable cambiándolo cada seis meses adelante lo único malo que el pinche strap vale 20 dólares y vale 20 dólares de envío más los taxes o sea te va a salir como 20 30 40 como 1.200 entonces tienes que comprar varias cosas al mismo tiempo para pagar un solo envío y los taxes que siempre te van a ensartar los impuestos eso es de rigor pero treibax pues sí sí es calidad entonces ahí están las observaciones reales no 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 hay tomas así súper nada esto no esto es real esto es real uso real el tobaco brown para que vean la piel si está bien chingona pero pues y el latón pues obviamente genera un óxido pero una patina que tú digas perrísima no 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 es cierto pero este es el gris el gris acero no es el steel ray pinche vaca tenía cáncer wey lo creo se hizo medio pulerona pero bueno ahí está el review de uso real camaradas gracias gracias vampiro edc por pinche recomendaciones del vampiro estas mamadas de hule de los de dango gracias a la verdad ja 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 ¡Gracias!